Hola, jóvenes ilustres, nos volvemos a ver una vez más, y esta vez tengo el gusto de estar con un gran amigo, un ex compañero de la facultad de filosofía en letras, que por cierto es de filosofía, fuimos compañeros en filosofía, Javier Peralta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Edgar, sí, como dices, compañeros del colegio de filosofía, ya hace unos tiempos, ya hace unos kilos, digamos, por ahí, pero más allá de eso, pues también aquí esperando poderte responder de la mejor forma posible las preguntas que me estarás mandando. Ok, muchas gracias, gracias, antes que nada, gracias por aceptar, sé que luego las agendas son algo complicadas, pero ya estamos aquí. Y la primera pregunta que te quiero hacer o realizar, que siempre le hago a todas las personas que me hacen el favor de estar aquí conmigo y poder ser entrevistadas, es ¿por qué estudiar filosofía? Vaya, es una pregunta que salió un poquito, o espero que no salga un poquito del marco que uno espera de respuestas, pero de forma personal te podría decir que no plané estudiar filosofía en un edificio, o sea, salió como un plan que se fue construyendo, o sea, en el trámite de preparatoria para universidad, realmente no tenía mucha idea, y de hecho se va a vincular bastante con el contexto de lo que también me agrada, que es la ilustración. Para esos tiempos, te podría platicar, Edgar, que al hecho de que no sabía más o menos para dónde dirigir la mirada, estaba pues de manera intermitente, decidiendo entre unas u otras cosas. Aparece filosofía como de manera gratuita, o sea, sin plan, y muy sinceramente, las primeras clases me pesaron bastante, o sea, recordarás que teníamos las fascinaturas como duras de lógica y cosas por el estilo, donde si uno no viene preparado y bien desayunado, se nos van las camas por allí. Sin embargo, en este sentido y en esta construcción, la filosofía se simienta en mí de una manera bastante bonita, diría yo. Se construye no solamente por la cátedra que dan los excelentes profesores que tenemos por allí, sino también por las amistades que se van forjando en el camino. O sea, una de las cosas que puedo decirte de la filosofía también es que se construye por las personas, sin duda, ¿no? O sea, andar pensando uno mismo en un solipsismo no me parece como muy grato. Y la forma en la cual uno puede encontrar la filosofía con lo que escucha de sus compañeros, las reflexiones tan valiosas que dan, diría que son la respuesta en por qué he estudiado filosofía. Sería un posterior de entrar a la carrera. Oye, ya van varios años que veo que publicas en tus redes sociales, aparte de que estudias filosofía y te agrada la filosofía. El arte, o sea, te gusta. O sea, no solamente te gusta el arte, sino que eres un artista plástico, te dedicas a pintar. No sé si sea en acuarela o óleo, ahora te nos vas a decir, pero veo que, y están muy agradables, o sea, me gustan tus obras. Veo, también he visto que has compartido, que has expuesto. O sea, ¿cómo te adentras al arte? ¿Cómo dices? Oh, también tengo habilidad para el arte, me gusta el arte. Sé que puedo hacerlo porque a muchos nos gusta, pero pues la verdad no tenemos habilidad como para dibujar o expresarnos de la mejor manera. ¿A ti cómo te dices cuenta de esta habilidad? ¿Fue antes de filosofía, durante filosofía? ¿Cómo fue? Ok. Curiosamente, el punto de encuentro con las artes, realmente no me considero como artista, o sea, lo hago como en un sentido más de pasatiempo, pero sí me gusta lo que hago, eso también lo puedo reconocer. Bueno, se da en el mismo trámite de filosofía, como te decía, contextualizando en la respuesta anterior, a tenor de que no tenía una gran familiaridad con los temas filosóficos, pues a veces ahí andaba como en las nubes, escuchando la cátedra de los profesores, y pues se me iban los ojos en andar dibujando por ahí algunas cosas. En ese mismo tiempo, conozco, las redes nos ayudan bastante, ¿sabes? Conozco bastantes artistas, conocer me refiero a visualizar tu trabajo, de España, de diferentes continentes, y veo que hay un nicho bastante interesante en lo que es dibujar, y digo, pues creo que lo puedo hacer también. Entonces comienzo a hacer como más personal el trabajo, un diálogo más entre lo que esperaba en esos momentos, y diría que de manera más profesional, se da por ahí de 2011, 2012, donde empiezan a encontrar un estilo propio, he respondido también a qué tipo de técnicas utilizo, son acuarela, generalmente, la quinta, me gusta un montón dibujar, o sea, soy un artista visual de línea, sobre todo tomando de referencia a algunos otros artistas contemporáneos, y ahí encuentro como mi nicho. Entonces, en ese sentido, diría que estamos trabajando más o menos de hace nueve años en adelante con este estilo ya personal. Antes eran como dibujos muy generales, detrás de la libreta, cuando ya no estás escuchando al profesor y del mundo, te vas, pero ya después es más bien tu propia, o mi propia técnica. Estoy compartiendo tu obra, para que la puedan ver, en su Instagram, acá sale, de todas formas voy a dejar el link por si alguien te quiere contactar para conseguir una obra, etcétera, ¿no? Acá abajo. Oye, y en lo que seguimos viendo tus obras, que siempre que se estudia filosofía, se dice que uno se va a morir de hambre, ¿no? O sea, que no va a tener posibilidades para poder sobresalir. Tú te dedicas al arte y en el arte sale lo mismo, o sea, doblemente te puedes morir de hambre. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? ¿Es mentira? ¿Tú cómo has vivido esta cuestión de dedicarte a la filosofía, pero también dedicarte al arte, ¿no? Y tener un prejuicio sobre los que nos dedicamos a este tipo de disciplinas de las humanidades? Sin duda, comparto tu idea de que hay muchos prejuicios, sobre todo con las carreras, licenciaturas y demás, incluso maestrías, de humanidades, sobre todo porque los productos no están como aterrizados al estilo capitalista de la religión, ¿no? ¿Nosotros qué le ofrecemos a la gente? Pues reflexión, sin duda, ¿no? Una visión crítica de lo que es nuestra realidad y cada uno de sus puntos. No obstante, en ese mismo tenor, te puedo comentar, Edgar, que tú lo has vivido, como muchos de nuestros compañeros y nosotros mismos, por supuesto que es, al final de cuentas, solo un mito. Cuando las cosas van bien, podemos encontrar buenos caminos para construir un trabajo, no cosas por el estilo. En este sentido, te puedo decir que muy gustosamente ya tengo tres años de experiencia dando cátedra a nivel de preparatoria en las áreas de filosofía y también por ahí algunas cosas que tienen que ver con programación, sobre todo porque se articula mucho con los principios o acciones más lógicas. Pero, pues bueno, se trata también de rascarlo un poquito y encontrarse. Entonces, algo que no esperaba, no planeó mucho mi vida, pero de verdad que me apasiona dar clases, o sea, saber y reconocer que las personas tienen mucho que dar, no solamente nosotros, sino aprender de otras personas, está muy padre. Y creo que también es parte del espíritu filosófico reconocer que nosotros no tenemos la última palabra, sino es una visión de crítica, de plural, de diálogo. Esto que estabas diciendo me parece genial, yo también di varios años clase y cuando das clase te apasionas, aprendes mucho, aprendes mucho más, cuando eres alumno entonces el panorama se abre mucho, pero yo te preguntaría, ¿qué tan difícil es poder enseñar filosofía o poder enseñar humanidades, poder enseñar arte? Porque este prejuicio a veces, como ya bien lo habías explicado, pues viene ya muy dentro de nosotros, ¿no? Entonces, como que a veces es difícil, yo te puedo decir que sí me tocó varias veces que no podía dar la clase de filosofía o no la asignaba, porque no era como que muy viable, ¿no? A los chicos les aburría, entonces decían, no, pues la cambiamos por otra totalmente distinta. Pero en tu caso, ¿cómo ha sido? O sea, en tu caso te ha costado trabajo, que este, dar, poderles mostrar, ¿no? Este, enseñarles a reflexionar, ¿no? No tanto a pensar, sino a reflexionar, ocupar las herramientas, etcétera. ¿Cómo ha sido en tu caso, y más aparte, ser artista, ¿no? Porque también como que les puedes meter por otro lado totalmente una reflexión totalmente distinta. Claro, Edgar, este, te comento que en el caso de filosofía, el corte que damos en tu colegio es epistemología, es teoría del conocimiento. Entonces, sí, por ahí, si bien se pueden dar los rastreos filosóficos de los clásicos, pensaría que lo adecuado es hablarlo o someterlo a temas actuales. Creo que esa es la forma que, desde mi punto de vista y metodológicamente, me ha servido para poder, quizá, enganchar. Pero también te estaría, te estaría construyendo un ideario, porque también tendríamos que preguntarle, tal vez, a los, a los que están recibiendo la clase, ¿qué tal si yo pienso que soy un excelente maestro para eso? Y los estudiantes dicen, no, que, bueno, no es el caso. Sin embargo, he tenido buenas, buenas, este, críticas de fragmentación, mejor dicho, de parte de, de, de los estudiantes que hemos tenido. Pues sí, en ese sentido, te diría que la filosofía, como cualquier tipo de, de ciencia humana, ciencia natural, o lo que sea, pues debe de construirse, no de manera aislada. O sea, creo que esa es una de las, de los datos que me parecen importantes. Las construcciones aisladas resultan en, en solamente, para mi punto de vista, en dogmas. Construcciones que no permiten la crítica y que se pindan, ya sea de manera lingüística, prácticas, teóricas, lo que sea. Pero, bueno, eso, por un lado. Por el otro lado, sin duda, sí se puede construir un vínculo entre artes y filosofía, artes y filosofía. Las formas de conocimiento son muchas y hay que acceder a la realidad también. En este sentido, te comentaría que en mi, en mi curso artístico, generalmente se da esta, esta situación. Uno piensa o embotella a una persona a determinadas cosas. Si eres profesor de filosofía, le va a que puedas ser artista o cosas por el estilo. Se tiene como esa, esa aproximación. Si eres bueno en algo, parece ser que no necesariamente tienes que ser. Y esto tal vez sea un golpe de pecho, quizá no sea tan bueno como filosofía, pero sí me gusta el arte. Y respondiendo también a, a algo que no dije en ese momento, como artista, no me va mal. O sea, siento que tengo, eh, mis seguidores, son bien poquitos, lo estarás viendo, pero les gusta lo que hago. Agradezco bastante a las personas que me compran, o sea, son constantes que me compran obra, ya les podría decir casi como mecenas. O sea, ven, ven alguna, alguna pieza y les agrada. También te tendría que comentar, Edgar, que no soy muy bueno con las relaciones cliente y, 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 el que vende, no sé. O sea, no se me da que me encarguen un trabajo. O sea, más bien lo que está allí es lo que doy. Pero si me piden una caricatura o un retrato con características bien específicas, entonces digo, es que el tiempo no, no te va a gustar lo que te estoy dando porque es lo que doy. O sea, no, no, no doy por encargo. Si me sale al momento lo que me está gustando es lo que te doy. Eso te podría decir en eso. Sí, eso que dices es bien interesante porque ya uno medio va leyendo sobre historia de artistas, que por cierto, ahí tengo algunos videos hablando muy cortitos, hablando sobre algunos artistas, y casi todos rechazaban los encargos y si les hacían encargos les cobraban el doble, el triple, porque decían, es que es muy difícil complacer. Casi siempre es lo que tengo y lo que doy y es como que algo que tienen. Oye, y con respecto a esto, tú, ¿qué te apasiona más? Así, si tú pusieras en una balanza dirías, ah, me apasiona mucho la filosofía de dar clases, pero, o me apasiona más el pintar, el dibujar, el estar acá boceteando para ver qué nuevo trabajo puede salir, y qué, cómo lo pondrías tú en la balanza, o los dos, los dos van en conjunto. Ok, estas preguntas siempre, uno desearía que se respondieran de forma contundente, pero lo que he aprendido en parte de la filosofía es que el compromiso humano es muy flexible. Uno puede decir sí y de aquí a tres días puede decir no, y no hay problema, los dos se reflexionan. Lo que pasa es en esa premisa que te estoy comentando, te diría que aquí, ahora, en este preciso momento, a mí me gusta más la convivencia en el aula, me permite construirme a mí mismo de manera reflexiva, con base en la filosofía, o sea, esos dos. Lo de artista me gusta un buen, o sea, me apasiona, diría que es mi pasión, pero a veces las pasiones necesitan, no a veces, diría más bien, por rico, siempre necesitan nutrirse, y a veces el tiempo no nos da, o a veces incluso la inspiración. Te podría decir que me construyo no con práctica, no es que todo el día me la ande pasando, boceteando, sino es porque me llegó una emoción, o algún sentimiento ahí encontrado, y de ahí sale la expresión en artística que doy. Y bajo esa premisa, o esa construcción, las artes a veces no se dan, o por tiempos, o porque no estoy dispuesto emocionalmente, digámoslo así, aunque parece muy romántico el asunto, pero pues, ni modo, es lo que hay en mi aspecto, o mi número de las artes. Entonces, sí, la respuesta. Primero, si hubiera que elegir, es esto de las clases en la filosofía, por supuesto, me gusta mucho el diálogo, y segundo, las artes, aunque tal vez para tres días de aquí, a tres días, te cambie la respuesta. Oye, y hablando de esto, me surge una duda, ¿no? Siempre un artista tiene musas inspiradoras, pero este tipo de musas no las quiero llamar como tal musas, mujeres, sino en tu caso, ¿qué sería? ¿El leer un libro? ¿El dar clases? O sea, ¿qué es lo que te inspira para poder pintar, para poder empezar a bocetear, no? A veces podemos empezar a bocetear, o a pintar luego, luego, pero ¿cuál es tu musa inspiradora? ¿Ler un libro? ¿Ler adorno? ¿Acá? ¿Acá, no? A Samuel Ramos, decir, wow, esta lectura filosófica me ayudó, o leer un, o literatura, y dices, wow, o sea, estoy leyendo literatura, y me inspiró a hacer esto, o estás dando clase, y un alumno te da una idea, que tú dices, ahora, y pum, te inspiras, ¿no? Y empiezas a, empiezas a darle, en tu caso, ¿cuál es tu musa inspiradora? ¿Tu momento que te inspiras, y que tú has visto, wow, esto sí, me gusta, y me inspiró a poder, este, bocetear, o a pintar, o a crear una, o a, este, tener una idea, para poder plasmarla, ya, en papel. Hay un montón, o sea, hay desde personas, que, que, hacen, desea, querer, ilustrar, como también, te podría decir, que la experiencia estética, se da desde, de la vida, vivir una, un diálogo, ver personas, platicar con los amigos, me ha ayudado, sobre todo, en este tiempo, que, ya, es muy choteado, ¿no? Pero, el tiempo pandémico, nos ha, de hecho, muy difícil, la, la convivencia, con la socialización, y, afortunadamente, agradezco, que tengo muchas personas, muy valiosas, en mi vida, que me, que me ayudan, incluso, a la reflexión, artística. Seguido de eso, como tú lo dices, incluso, leer textos, y demás, me ha, me ha, facilitado, o me ha abierto, la perspectiva, ah, híjole, esto que están diciendo palabras, quisiera plasmarlo en, en imágenes, en colores. Ah, de los artistas, de los artistas, tanto, literarios, como visuales, que me referencian bastante, te podría decir unos cuantos. Sobre la construcción general, está el artista, ah, visual, Conrad Rosset, es, este, un artista de España, que ahorita se dedica mucho más a la, a los videojuegos y cosas por el estilo. Seguido de eso, también está un artista visual mexicana, que, por nombre, o username, en redes, se llama Kikis, con doble K, 1313. Trabaja lo grotesco, y es bastante interesante. No obstante, pues, uno ve su, su arte, y dice, ay, bueno, me gustaría hacer algo similar, pero no se queda allí. En autores literarios, que estaba a punto de mencionar, estaba muy clavado, Edgar, en el arte, en la poesía y prosa, de, y si me equivoco, discúlpame, en la pronunciación, Alejandra Pizarnik, Pizarnik, no sé si se pronuncia de esa manera, pero la forma en la que escribe es avasallante para mí. O sea, me ha ayudado bastante a querer representar lo que estoy leyendo, sus emociones, quizá, la forma en la que está visualizando el mundo, o la que siente el mundo, en mis, en mis trabajos. Dicho sea de paso que creo que la última colección, llamarlo colección como trabajo seriados o inspirados en obra, ha sido de Pizarnik. O sea, calculando así abajo de buen cubero, diría que las seis últimas piezas han sido tomados de, de poemas o de prosas, dados por, por esta autora. Entonces, sí, ya me volví fan, este, le agradezco un montón a la persona que me, que me recomendó este texto. Bueno, ya, ya, ya lo saben, pero le tuvimos, estos textos, mejor dicho, de Pizarnik, de esto, de verdad. Entonces, ahí, ahí va una recomendación. Gracias. Oye, y tú cuando, cuando se haces filosofía, ¿cuál fue tu, tu área mayor o estética? No, ni siquiera, no, 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 no me, no me entra la estética. Ni tu, ni tu, ni tu área menor. O sea, fueron totalmente distintas las, las dos. ¿Cuáles fueron? Ahí, ahí fue un juicio muy curioso, ¿no? Uno pensaría, pues, si, si, si le gusta la ilustración o cosas por el estilo, seguramente le dio a la estética. No, a mí me gusta un buen la filosofía de las ciencias. O sea, eso es lo mío. Me gusta un montón. Y con mi área mayor, al principio tenía un repeluz horrible con la lógica y cosas por el estilo, pero después de que te dedicas en tiempo y forma a estar escuchando a los profesores, te das cuenta que tiene un buen de sentido todo lo que están diciendo, ¿no? Como todo en la vida. En este caso, mi área mayor, para contextualizar a las personas que tal vez son de tu público, en el colegio tenemos diferentes ramificaciones para poder especializarnos en la licenciatura, de las cuales yo elegí la filosofía de las ciencias como el área mayor y el área menor en dicotomía, escogí metatística y un colegio. Entonces, ya que parece ser que una no manchea con la otra, sobre todo en el siglo XX, con el positivismo, sí lo hacen. O sea, lo hacen de manera armónica, pero no te andan avisando, a menos que lo leas a conciencia, ¿no? Esas son las tareas. Es que me causaba curiosidad. Yo dije, a lo mejor, porque yo no sabía cuál había sido tu área abierta que me dices, porque de hecho, viene conjunto con la pregunta que te voy a hacer. Tú, aunque no sea nuestra intención, pues como que nos volvemos algo como que analíticos, antes que críticos, analíticos. Y cuando estudias filosofía, pues quieras o no, pues tienes clases de estética. Entonces, pues tú, al tener tus clases de estética, uno casi siempre cuando hace su trabajo se vuelve el más crítico, ¿no? Así de que no... Tú como aceptas la crítica de otras personas que ven tu obra, ¿no? Porque algo que te respalda, aunque no sea precisamente la que te hayas dedicado al 100, a filosofía del arte, pues es que tú estudias filosofía, ¿no? O sea, tuvimos clases, y de vez en cuando yo pienso que si has leído un libro, como para decir, ah, pues qué doble esto, qué doble el otro, como siempre hacemos, ¿no? Como que nos especializamos en algo, pero siempre como que vamos ahí tanteando otras ramas de la filosofía como para nutrirnos un poco. ¿Tú cómo te ves como crítico? ¿Y qué tal aceptas las críticas de las personas que están fuera del entorno cuando ven tu obra? Sería un tema espinoso si fuera el caso que han sido críticas negativas, y también es medio exagerado de mi parte, pero afortunadamente las críticas han sido buenas, han sido siempre optimistas, y si bien también tengo sobre todo familiares que dicen, pues mira, esto que me han conocido como en este trámite o construcción artística, me dicen que ya me quedé, por ejemplo, en un espacio o cosas del estilo, sobre todo primos que tengo que también les gusta o se dedican al arte, pues esos son los que más me funcionan, que me dicen, oye, ya está medio aburrido la narrativa artística que tienes. Ahora, con nuestros compañeros, colegas de filosofía, pensaría, y esto tal vez sea diferente a la perspectiva que tienen ellos, que no soy tan agarrado con las críticas, es decir, si hay una crítica negativa, pues antes de tomarla, ¿no? Pero tal vez sea el caso que no, uno tiene una visión distinta de sí mismo que la que tienen los demás, tal vez empate en algunos casos, pero algo que debo de recordar e intento que sea una construcción continua, es que las construcciones críticas se dan a partir de un punto de vista determinado y si bien te pueden funcionar, tampoco tienes que tener el compromiso para aceptarlas. Esto viene, hago un pequeño comercial, de reflexiones que tuve tras leer textos de filosofía de la ciencia de un autor que me apasiona bastante. Postolera, este autor que casi nadie pela porque decía, pues, anarquía epistemológica, todos se van. En ese sentido, más bien fue una decepción del realismo, del realismo y del falsacionismo. No, para no echar tanto el choro, lo que quiero decir es que uno pensaría que debe de tener un compromiso muy, muy cimentado por lo que dice, pero es que la realidad es tan cambiante y la forma de verla también que a veces lo que nos debe de quedar es reconocer nuestros propios errores y nuestros límites en el sentido del lenguaje, en el sentido lingüístico, en el sentido sensorial, la forma en la cual yo estoy observando los objetos o la realidad, entre muchas otras. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué tan bien hacer para la crítica? ¿Ese haría? Eso es lo para todos seguramente, que siempre fuera o la retomara de la mejor forma posible, pero tal vez estamos bien cantados y yo quiero discutir, pero eso va a depender del contexto específico. Pero sí, a ver si no es más choro que otra cosa bien después. Sí, es que a veces como que tú, uno, nos damos cuenta, ¿no? Cuando te tiran mala leche, como se dice a cuando realmente te están diciendo en buena lead, ¿no? Es como que ahí lo... Oye, y pues tú has necesitado, así como que me da la curiosidad, tú has necesitado de una esteta para que pueda hablar de tu obra, porque tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, bueno, porque tienes las bases teóricas, aunque no hayas como tal estudiado tanta estética, ya como nos dijiste, es que lo tuyo, lo tuyo es filosofía de la ciencia, pero sí tienes bases teóricas como para poder explicar tu obra, hacerlo, o si has tenido, no sé si decirlo, que alguien más pueda escribir sobre tu obra, o sea, o que la pueda explicar, o etcétera, ¿no? Este tipo de cosas, si lo has necesitado de una esteta, te dicen, no, mejor yo lo hago, yo lo quiero hacer, no hay alguien mejor que yo para poder explicar lo que a mí me gusta y lo que yo estoy haciendo. Pues, en las poquitas exposiciones que he tenido a lo largo de este tiempo, generalmente, el filtro o el contexto de la exposición, la bibliografía o la explicación de las obras, pues sí, la doy yo, sin embargo, sé que hay, sin duda, muchas mejores personas capaces, en el sentido, tal vez, del lenguaje o de la preparación teórica para explicar incluso mi propia obra. Pero sí, yo creo que es más bien un recelo, ahí tengo que reconocerlo, es como lo dices, pues si yo tengo por lo menos la carga teórica mínima para poder enunciar mi obra, y además es mía, lo hago yo, pero esto también sería desprestigiar la profesión de lo que es un esteta. Entonces, sin duda, más bien sería que tuvieran interés los invitados si es el caso que algún esteta por ahí no se esté viendo, a que si quiere, pues hagamos un diálogo, no una introducción a estos trabajos que tengo, y sin duda sería un trabajo también muy padre, porque me estaría contradiciendo si dijera, no, que nadie lo haga, y te estoy diciendo que el arte es el diálogo, pues es posible. O sea, entablar un diálogo con la obra, con su propia, bueno, no su propia, la visión objetiva que tiene de las artes y las artes de hoy en día, me ayudaría mucho, me nutriría bastante. Oye, y ya como para ir acá, cerrando el diálogo y la plática, que serían como que dos preguntas, la primera sería ¿qué le podrías decir a los chavos que se quieren interesar por filosofía? y a los no tan chavos, porque te voy a decir algo que me he topado acá en el canal, que siempre hay personas de distintas edades, o sea, chavos que van apenas a elegir carrera universitaria, y hay personas que ya eligieron o que nunca estudiaron, pero que ya son mayores y que quieren adentrarse a la filosofía, esa sería una. y la otra sería lo mismo, ¿cómo poder adentrar un chavo que dice me gusta el arte, tengo la capacidad de pintar, o chavos que están muy jóvenes y no tengo la capacidad de pintar, pero me gusta cómo intentarlo, y personas que son mayores también, que dicen me gusta el arte, pero no sé por dónde comenzar, o sea, no sé qué página visitar, qué artistas hacer, etcétera, ¿tú qué le recomendarías? Para los primeros en filosofía, bajo mi propia experiencia te diría que la recomendación base es que no todo lo que se puede ver en el colegio al inicio es lo determinante en filosofía, si uno entró por cierto gusto, que tenga la paciencia suficiente para poder ver el espectro general del plan de estudios, por ejemplo, y se pueden agarrar de ahí, o sea, en particular, a mí me empezó a gustar la carrera ya cuando decidí mi área, porque lo demás me parecía súper concurso, o sea, Edgar, no te voy a mentir, los discursos ontológicos, es como, ¿qué? Los discursos metafísicos es otro guante, o sea, de verdad no le agarro la onda, pero sí, hay cosas muy padres en filosofía, o sea, filosofía, se mete de manera crítica en todo, y en ese sentido, anímense, pero tengan la paciencia para poder encontrar su nicho, no todo está escrito en las primeras páginas de un texto, de la misma manera, no todo está dicho en los primeros cursos de una carrera, hay muchas cosas súper, súper padres, y en ese sentido, pues, que tengan la pericia por ahí, de estar rascando, dialogando, buscando con otras personas, para encontrar su propio, su propio castillo, construcción, y por el otro lado, en el sentido de artistas, hay un poco diferente, ya que no tuve, para nada, o sea, no tuve un curso, ninguna clase artística, o sea, es totalmente autodidacta, se dio en este sentido, observando, navegando en redes, o sea, ya los artistas hoy en día, ya no tienen necesariamente un portafolio, este, físico, sino virtual, ven sus páginas en redes, y listo, o sea, tomen inspiración, no hay, no satanicen el copiar y pegar, o sea, copiar un dibujo que les está gustando, una ilustración, una pintura, es práctica, al final de cuentas, lo peor es que quieras vender tu obra, pensando que es, que es un plagio, no, 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 para práctica está súper bien, o sea, en eso los animo, ya que difícilmente, o por lo menos para mí, todo sale de aquí, o sea, tenemos que tener referencias, rapidísimo, diría lo último, ya para estos dos últimos años, lo que hago es, o pido a una persona que me ayude, tome una fotografía, me referenció, y hago el dibujo, o yo mismo me tomo fotografías, para hacer dibujos, o ilustraciones, no piensen que eso está mal, o sea, los artistas del romanticismo, los artistas incluso, de épocas anteriores, barroco, etcétera, todos, toman referencias, háganlo, no está satanizado, no está mal, anímense a explorar, a ver a los artistas, a construir, bajo la práctica, sus propias, sus propios estímulos, no se queden ahí, casados, por solamente, una sola visión, aunque a mí me pasa, pero bueno, los animo, que no se queden ahí, impostrados. Pues muchas gracias, Javier, te agradezco mucho, voy a dejar acá, las redes sociales de Javier, por si alguien se anima, a ver su obra, comprarla, ahí si hay algún esteta, que quiera, ahí dialogar, con Javi, ahí les dejo, sus obras, y te agradezco mucho, tu tiempo, de verdad, fue muy agradable, estar acá contigo, y espero que en un futuro, pues nos podamos volver, a reunir, para poder dialogar, sobre temas de filosofía, y estética, claro está. Sin duda, yo te agradezco un montón, que te hayas acercado, te agradezco también el tiempo, porque las pláticas, nos ayudan bastante, a visualizar lo que tenemos, ahí en mente, y sí, yo te doy la carta abierta, para cualquier proyecto, que tengas, ahí nos estamos, contactando, gracias por la invitación, muchas gracias Javi, nos vemos.